¡BORRACHO Y LOCO! Pero sigamos festejando el fin de semana de los papis, porque algunos sí se lo tomaron en serio. Así que vayamos a Magdalena del Mar, lugar donde abundan las aguas. Acá lo vemos llegar a Loco Vargas, junto a su compadre Paolo Maldonado, el último viernes a las 11 de la noche. A este tono la gente comenzó a caer. Esta chica sin querer queriendo nos invitaba al tono. Ya nos estaba picando no solo los pies, sino el diente. Cuando vimos entrar a esta jato, una, dos, tres, cuatro, cinco cajas de chilindrinas que se le veían sabrosísimas. Hasta que al poco rato sale el cuerpo del deseo, digo, sale Loco Vargas, quien es abrazado, mimado, consentido por la gente. ¡Yo quiero chupar! ¡Guarda que de tanto cariño lo van a marear! ¡Ya ven, se los dije! Acá Juan Manuel ni loco se quería caer. Así que decide apoyarse en esta mionca. Su pata de polo blanco lo mueve un poquito. Parece que se dieron cuenta que el tiempo del ex pelotero en esta fiesta acabó, porque lo remolcan hasta un taxi. ¡Guarda que de tanto cariño no tapo! ¡Rip, chau! ¡Arriba! Gracias.